La distancia más valiosa en el término de la aprobación de este proyecto fue la aprobación del Consejo Deliberante, digamos. Toda la norma urbanística tiene el rango de ordenanza hecha por el Consejo. Cuando el Consejo hace y debate, y les puedo asegurar que no es nada fácil de convencer y todo, pero llegás a la conclusión de que hay una propuesta superadora, la verdad que ese punto es el más destacado en el proceso de la aprobación. Lo cual no quita que ante un amparo de los vecinos, un juez dispuso, creo que con muy buen criterio, hacer esta audiencia pública para que todas las partes se pudieran expresar. Es no vinculante, por otro lado, no es que es más valiosa que la ordenanza, ni mucho menos, pero me parece que es un punto muy valioso, inoportuno por ahí, porque recomendaría después de todo esto al municipio hacerlas antes y ponerlas como en el organigrama de proyectos que tienen interés, que tienen escala, que tienen envergadura, hacer estas audiencias públicas no vinculantes y participativas, que la verdad que enriquecen, la verdad que hace que nos escuchemos unos a otros. Yo no quiero abundar mucho, pero por ejemplo, en el caso de La Perla, de hace unos años, del proyecto, de la iniciativa de los balnearios, en la audiencia surgió la posibilidad de mejorar el museo. Y hoy, el que pasa por ahí, no sé si presta atención o no, pero hoy se está haciendo una ampliación muy importante en el Museo de Ciencias Naturales, tema que no estaba en los pliegos ni en la idea de nadie, salvo de la directora Analia, que la verdad que yo la destaco con muchísimo valor. Bueno, es en la audiencia que trajo ese tema. Hoy, obviamente, van a surgir temas y aportes, con lo cual, muy contento con la audiencia, muy contento con la participación alta. Para ser breve con lo que es el proyecto en sí, realmente estamos convencidos 100%, porque a veces uno no logra el proyecto que puede cerrarle en todos los aspectos. Yo creo que en este caso sí. Este caso fue la posibilidad de demoler un hotelito que estaba interrumpiendo la conexión entre la casa de Mores y la casa escurra, que es la de Piazza. El chalet va en María y el chalet escurra. En un momento apareció un hotelito de 3, 4 pisos entre medianeras, que la verdad que bloqueaba las vistas de la costa, bloqueaba las vistas de Alem, encerraba las dos casas. Y, bueno, la posibilidad que cuando nos vinieron a ver, incorporaron ese lote. Se hizo esa demolición, quedaron las dos casas. Y ahora, ¿la idea cuál es? La misma capacidad edificatoria, el volumen a construir reglamentario de estas parcelas, porque hoy por hoy son la casa de Mores y 5 parcelas más. Esas 5 parcelas, reglamentariamente, se podrían hacer edificios entre medianeras de 8 pisos, dejando las dos casas frente a un paredón de planta baja y 8 pisos. La verdad que no sería una propuesta de la que estaría orgulloso. Reglamentaria. Pero la verdad que yo no estaría orgulloso de encontrarme con eso. Conclusión, después de mucho debate, incorporar una figura internacional como Carlos Sot, que es un arquitecto uruguayo muy importante, para que se den una sola idea y una sola obra, la vela de Dubái, es un proyecto de él. Bueno, la posibilidad de incorporarlo a él y la posibilidad de hacer una obra más chica en planta, en vez de 1.200, que llevarían las 6 edificios entre medianeras, 500 metros, en vez de 8 pisos, 19. El mismo volumen edificable dispuesto de una manera más inteligente. ¿Por qué? Porque libera la casa de Mores, deja los jardines, libera, al hacer una planta baja, libre, alta, vos vinculás espacialmente las dos casas, la de Mores, la de Piazza, das transparencia hacia la costa y esa altura, que en algunos terrenos sería una condena porque pueden dar sombras sobre la costa o en un paseo. Bueno, en este caso no. Por la configuración de la costa, la sombra nueva generada en esa altura, no da sobre la costa, o sea que es reglamentaria respecto al cono de sombra. Muy importante. La conjunción de todo eso hace que uno realmente esté orgulloso generando, no solo una defensa del patrimonio actual, que además se dona como museo en favor de la memoria de Mariano Mores, la casa y se la mantiene durante 20 años. Eso también fue una cosa muy importante que se consiguió en la Comisión de Obras cuando se discutió esto en el Consejo, digamos. Por eso las instancias participativas son muy significativas y tienen ventaja. Así que bueno, toda esa combinación de situaciones que te acabo de contar, hacen que estemos muy contentos, muy orgullosos y ahora sí, en esta instancia, muy esperanzados de dar inicio a las obras en breve. Aprovecho algún dato recién de la audiencia, tanto las cámaras de desarrolladores como la UOCRA contaron que el 10% del producto de la ciudad es derivado directo de la construcción, con lo cual tenemos una desocupación alta en donde la construcción tiene una participación importante. Ese es el primer punto para tener en cuenta. No estamos en la mejor de las situaciones ni en el mejor de los momentos, tampoco en el peor, claramente. Venimos de años muy buenos. Estamos haciendo hoy proyectos importantes y de envergadura, pero por distintas razones, en la que hoy nos ocupa por alguna cuestión de demora formal de los procesos, en otra por alerta de los inversores en si es el momento adecuado o no. Yo lo digo como una simplificación, pero cuando la LEVAC es muy atractiva, los proyectos de largo plazo de inversión, sobre todo de envergadura, importantes, la verdad que son un poco más difíciles de tomar la decisión, porque tomar la decisión significa no parar más por muchos años. Entonces, ¿qué estoy notando directamente hoy? Mucho interés en desarrollo de proyectos y esperar a ver en cuanto a los inicios. En las obras chicas y medianas, continuidad. En las obras grandes, alguna duda, en alguna por proceso y en otra por la cuestión de la inversión. Estas dudas pueden tener que ver con el tema de infraestructura, gas, electricidad, ¿eso puede despejar, puede ayudar? Sí, claramente hay algunos rubros que imposibilitan, por ejemplo, muchos de los últimos edificios, ya el gas, como no tiene factibilidad, se hacen eléctricos. Lo cual no quiere decir que sea una cuestión como prender la luz, ¿no? Hay que hacer subestaciones, inversiones, y que son costos sobrecargados sobre los nuevos edificios. Con lo cual, el conflicto del gas encarece. Y después hay un tema que tiene bastante notoriedad, que es que en los proyectos nuevos hay una tasa también de obras sanitarias muy significativa. Yo entiendo un poco la posición de obras sanitarias, si no me equivoco, tiene que ver con que tiene algún atraso de tarifa, y bueno, tiene que financiar con los nuevos. Lo que pasa es que si a los nuevos, en vez de pensarlo como clientes potenciales y futuros y cautivos durante años, los queremos sacarle todas las inversiones antes de que pongan el desarrollo de su propio proyecto, más los sobrecostos de luz, más algunas tasas. Y bueno, la verdad que estamos poniendo algunos obstáculos en distintas situaciones que en las obras de envergadura, te vuelvo a decir, impactan y hacen que por ahí el momento se defina o se dilate, más que sea.